¿Qué pasa, peña? ¿Sabíais que en los años 60 se pagaban los dibujantes de cómics por palabras? Eso explica que tuviesen tanto texto y que se diesen viñetas como estas que estáis viendo. Seguramente estés enterado del fallecimiento de Stan Lee en noviembre de 2018, ya que todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia. Pero, ¿por qué es tan importante Stan Lee? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? Y sobre todo, ¿qué legado nos ha dejado? En este vídeo repasaremos la biografía de este autor, conoceremos sus personajes y obras más exitosas y trataremos algún tema polémico como ¿Era realmente Stan Lee el creador de todas las obras que se le atribuían? No os lo perdáis porque aunque no te gusten los cómics, te garantizo un rato entretenido y curioso. Lo primero que haremos será conocer un poco a la persona que hay detrás del personaje. Stan Lee nació en 1922 y falleció a los 95 años de edad, siendo una de las figuras más carismáticas y populares de la cultura norteamericana. Su nombre real era Stanley Martin Lieber, pero nunca firmó ninguna obra así, ya que tenía la esperanza de convertirse en un gran literato y reservaba su nombre real para estamparlo en una novela. Y es que los cómics durante la primera mitad del siglo XX no tuvieron demasiado prestigio. Total, que el joven Stan Lee, aficionado a la lectura de la generación Beat, comenzó trabajando como becario para una editorial que pertenecía a su primo político. Allí, aparte de traer los cafés a los dibujantes, le ofrecieron escribir un par de páginas en una famosa tira cómica, el Capitán América. Y bueno, me voy a detener un poquito aquí. El Capitán América fue creado por Joey Simons y Jack Kirby, y quedaos con el nombre de este segundo porque aparecerá en más de una ocasión. En fin, que el personaje del Capitán América era un puro panfleto yankee que ayudó a que los norteamericanos identificaran al enemigo antes de entrar en guerra. Imaginaos si funcionó bien la propaganda, que el propio Stan Lee se alistó en el ejército por la influencia que tenía el cómic sobre él. Y no os creáis que me lo invento, ¿eh? Está dicho por él mismo, mirad. Supongo que me quedé atrapado en todo eso, porque lo siguiente fue que me había alistado en el ejército. Cuando volvió de la guerra, siguió en el mundo del cómic, pero la situación no era tan favorable. Pasó lo inevitable, los superhéroes panfletarios que se enfrentaban a supervillanos como Hitler habían pasado de moda y se empezó a desarrollar un tipo de cómic donde se veían problemas reales en personajes más humanos. Las autoridades que estaban acostumbradas a que les bailasen el agua vieron que estos nuevos cómics corrompían los espíritus puros norteamericanos y arrancaron una férrea censura que limitó la capacidad creativa de los autores con unas absurdas normas que me recuerdan a las de cierta plataforma en la que estoy ahora mismo. Ningún cómic puede presentar explícitamente detalles concretos de un crimen o sus métodos. Las escenas con violencia excesiva están prohibidas. Las ilustraciones sugestivas o las cibas son inaceptables. Por cierto, la censura redujo el volumen de ventas, que supongo que es lo que buscaban con estas medidas. Aunque si tienes un negocio como YouTube, me parece que es una mala técnica comercial. Como os iba diciendo, con esta crisis censura, Stan Lee decide retirarse. Eso sí, no sin antes realizar la obra que siempre desea hacer. Sin estar sujeto a lo que le dicten los editores. Crea de esta manera, junto a Jack Kirby, Los Cuatro Fantásticos en el año 1961. Que por cierto, no resulta una idea muy original, porque se parece demasiado a la Liga de la Justicia que arrasó en los kioscos un año antes. Los Cuatro Fantásticos sirvieron para marcarles el camino al éxito. Y éste pasaba por crear personajes que no eran planos y que tenían problemas reales. Hasta entonces, los superhéroes tenían vidas perfectas, o al menos no se mostraban las vergüenzas en sus tiras. La revolución de Stan Lee consistió en humanizar al héroe, en mostrar dentro de la base de operaciones de Los Cuatro Fantásticos todo tipo de relaciones, como enamoramientos, celos, luchas de egos y las tensiones habituales que hay en cualquier grupo de trabajo. A raíz de esto, creó con esta filosofía, y de la mano, como no, de otros muchos autores, personajes que formarán parte de la cultura mainstream del siglo XX. Desde Spiderman a Hulk, pasando por los Vengadores, Silver Surfer o los X-Men. Por cierto, todos sus personajes tienen algo en común, y es que cada uno repite la letra inicial del nombre en el apellido. Todos estos personajes fueron creados a lo largo de la década de los años 60, una época en la que la Marvel se consolidó como editorial, y comenzó a hacer frente a DC en el volumen de ventas. Debido a este éxito, Stan Lee empezó a descuidar el trabajo como escritor y a desarrollar el método Marvel, que es una fórmula que daba mucha libertad a los creadores y que consistía en algo así como Stan Lee tenía una idea, y esta la pasaba por escrito a los dibujantes. Ellos creaban la viñeta y añadían las líneas de texto. Todo esto era enviado a Stan Lee, que si no le gustaba algo, lo cambiaba, y si estaba bien, lo firmaba con su nombre. Este método de trabajo fue muy polémico y trajo más de una discusión respecto al tema de la autoría. Para mucha gente, Stan Lee no fue más que un ladrón de ideas y un oportunista de tomo y lomo. Y para dar peso a esta teoría, tenemos al propio Kirby que abandonó la Marvel para fichar por DC, ya que Marvel no le dio el reconocimiento que sin duda merecía. Y por otro lado, parece que la idea de Spider-Man no es del propio Stan Lee, ni muchísimo menos el desarrollo del personaje, que corrió a cargo de Steve Ditko. Ah, y a todo esto, Ditko siguió los pasos de Kirby y abandonó la Marvel porque también sentía que se apropiaban de su trabajo. Si eres fan de la Marvel, lo siento mucho por sembrar la duda con el padre fundador, aunque lo más probable es que esta crítica no te pille de nuevas. Aún así, te puedes quedar con lo que dije anteriormente sobre que gracias a Stan Lee se hizo del cómic un medio más respetado y no algo destinado al público infantil. Bueno, gracias a Stan Lee y a toda la gente a la que invisibilizó. O tal vez esto último son solo difamaciones. Seguramente tú también tengas una opinión formada del asunto, así que espero leerla en la caja de comentarios. Y bueno, peña, no sabéis lo cuesta arriba que se me está haciendo grabar este vídeo porque estoy todo ahogado porque soy asmático y fumo demasiado. Y lamento el retraso, pero tuve que reeditar el vídeo que me tiró YouTube la semana pasada. Creen que las tiras son solo mías, pero nunca habrían sido nada de no ser por los artistas con los que trabajé. Solo pongo las palabras en boca de la gente y yo puede que haya tenido la idea original, pero era un trabajo en equipo. ¡Gracias!